¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continúa el tiempo estable aquí en nuestra región prácticamente sin nubosidad, una poca nubosidad solo en horas de la tarde y la radiación solar bastante fuerte durante el día, pero en la noche refresca enormemente. Hoy tuvimos aquí en la zona metropolitana una temperatura al amanecer alrededor de los 14 grados, o sea que está enfriando bastante debido a esa poca nubosidad que hay durante el día. En la noche se pierde toda esa energía que se recibió en el día y por lo tanto la temperatura baja rápidamente, pero por el día sube también rápidamente. Vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Muy poca nubosidad en gran parte del territorio, solamente algunas lluvias al sureste y la península de Yucatán y si hacemos una ampliación podemos ver perfectamente como nuestro estado está casi sin nubes, la nubosidad se disipa muy rápido, en horas de la tarde crece algo de nubosidad y se disipa. Así se va a mantener la situación el día de hoy, también el día de mañana, día de la romería, día de la procesión de la Virgen, por lo tanto con mucho sol durante esa procesión. Hay que llevar paraguas, pero paraguas para taparse del sol tan intenso que van a tener el día de mañana. En lo que respecta a la zona metropolitana, sí estaba hoy en la mañana. Mucha contaminación todavía, bruma mezclada con contaminación muy temprano en la mañana debido a que ahora hay inversiones térmicas, pero el cielo te lo puede ver claro, totalmente sin nubes. En lo que respecta a la tarde de hoy, 27, 28 grados, 15 en el amanecer, hay una poca nubosidad en la tarde en la zona metropolitana, Lagos de Moreno con 27 y 15, la misma situación, Colotrán lo mismo, 28 y 14 para Ciudad Guzmán, 27 en la tarde, 14 en el amanecer. Y en lo que respecta a Puerto Vallarta, 32 por la tarde, 26 mañana temprano, también bastante soleado en la tarde, alguna poca nubosidad. 75 grados Fahrenheit para Los Ángeles, baja la temperatura también en Los Ángeles, 57 en el amanecer, muy soleado. Y en lo que respecta a los próximos tres días, nada va a cambiar. Aquí el panorama sigue igual, 27, 28 grados, 15, 16. Es posible ya para el fin de semana que tengamos un episodio de lluvias en nuestro estado. Y para Los Ángeles, 71, 74, 76, 56 hasta los 59 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.